Sí, nosotros seguimos acá padeciendo la misma situación. Ayer fue una orden del juez en San Lorenzo, en la planta de Guerrero. Vino una orden de desalojo, tuvimos que desalojar. Y porque nosotros también cuidamos la espalda de los trabajadores, porque también era el desalojo, era reprimir. Nosotros a eso no queremos llegar, porque nosotros lo que queremos es la fuente de trabajo. Y hoy a la mañana nos desayunamos con un operativo en San Lorenzo de 15 móviles. Y nosotros no hicimos allá el acampe, porque teníamos la orden de desalojo. Lo estamos haciendo acá en calle Alberti. ¿Usted lo que está pidiendo es que se reincorporen los empleados despedidos? ¿Cuántos son? Sí, nosotros desde un principio lo citamos al señor Gonzalo de audiencia, que no se presentó para llegar a un término, que es la reincorporación de los trabajadores, 19 trabajadores, que hasta el día de hoy no se les está pagando el sueldo. A los tres delegados tampoco se les está pagando el sueldo. Esa es la situación que tenemos hoy nosotros, la seccional Rosario Esmata, con la planta Guerrero. ¿Consideran que puede haber marcha atrás, digo, porque en el medio hubo amenaza, actitud también bastante hostil por parte del propietario, ya que en algunos momentos hasta como de venganza por la protesta que ustedes estaban realizando? Sí, sí, hemos tenido reiterada amenaza del propietario de la empresa. Nosotros ayer ya con el desalojo de un juez, ya con eso creo que se rebaseó un poquito el vaso. Y mañana nosotros tenemos una audiencia a las 11 de la mañana en el ministerio, que lo vaya a buscar la fuerza pública, el señor Gonzalo, para que se presente en la reunión del ministerio mañana a las 11. Muchísimas gracias. Bueno, espero que esto lleve a una solución y que acá los trabajadores ingresen a la planta, como nosotros pretendemos, como gremio. Bueno.